Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider Clásicos Estamos en el nivel de autor llamado Ice Carbon Diablo X, un nivel de autor creado por Skourge Por Skourge 05, vale Que es un autor de habla hispana, de hecho es amigo de Osvaldo Así que aquí vamos, a ver, ninjas Por detrás creo, si Ninjas en el segundo uno de juego, joder Ninjas en el ambiente de la expansión del Tomb Raider 3 en los Artipan De hecho, es el primer nivel de la expansión ¿El de Irlanda era? No me acuerdo bien Escocia, no, era Escocia, ¿verdad? De hecho traímos la expansión al canal hace un tiempo Y el Tomb Raider 3 también De hecho, los dos niveles de autor nuevos que quedan son del Tomb Raider 3 Pero están los dos ambientados en la Antártida, eso sí, no aquí En fin Vale Eso espero comprobar que no se da de tiempo el interruptor Y recargo para evitar posibles bugs Aunque Skourge no suele meter tramos de tiempo, pero bueno, hay que estar atentos por si acaso, igualmente Hay los niveles de Tomb Raider 3 Lo bueno es que vamos a poder jugarlos con la iluminación ahí a tope Si traemos oscuridad y tal, no nos afectará mucho en esos dos niveles de Tomb Raider 3 Y de momento este nivel ha comenzado muy bien en términos de iluminación, no sé No hay apenas nada oscuro Viene alguien Es un apasionado de las niñas, Skourge Es igual que Osvaldo en ese sentido Esto podría ser un laberinto, pero no estoy seguro Vale, esta puerta no se abrirá sin más Bueno, de hecho ya nos metió un laberinto Skourge en su nivel anterior En el de Guarida era, ¿verdad? Guarida Apenas ha tardado tiempo, de hecho, en sacar este nivel No creo que le haya llevado mucho tiempo crearlo este nivel, por lo tanto Es decir, no creo que estemos ante un nivel largo, eh Parece improbable que este sea un nivel largo Pero bueno, nunca se sabe qué sorpresa se para la vida Esto podría ser un puzzle de empuje de bloques, por lo que veo Es que lo ve, sí, sí, lo es, ¿verdad? Sí, mira, tenemos Ahí tres sitios para empujar un bloque Ahí tenemos dos más Y hay una puerta ahí al fondo en el agua Supongo que hay que colocar los bloques en esas maldosas marcadas Pues nada, vamos En el nivel de Guarida también metió un puzzle de estos Vale, ese bloque ya no creo que haga falta moverlo más Tenemos este otro más cercano ahora A ver si lo estoy haciendo bien, que a lo mejor no es así ni por asomo Vale, este bloque aquí La puerta de momento sigue cerrada, supongo Sí, vale Hostia, hay un interruptor ahí arriba Entonces la puerta es imposible que está abierta Hay un interruptor ahí No me había fijado en eso Puede que lo de las baldosas sea anecdótico entonces Ah, se abre la puerta ahí atrás ¿En serio? Pero, pero, ¿para qué coño hay que empujar el segundo...? He guardado, sí ¿Para qué coño hay que empujar el segundo bloque entonces, tío? No entiendo Hay un bloque que parece inútil Que se ha puesto para los loles No sé, no lo comprendo Quizá el autor me lo pueda explicar si es que quiere Claro, si no, pues tampoco hace falta Hostia Ay, mierda Liquid ¿Liquid? ¿Liquid Snake? ¿Es esa clase de liquid? Hostia, tú Una gema que se llama liquid Y ya está Uy Oh, mal, embotiquí menos mal Que ya los combates están un poco... Difíciles Sí Tenía pinta de que podía haber algo aquí Hubo ¿Lunos Estos Estos They're Estos Vale, creo que hay un interruptor aquí Espera, espera Aquí Ajá Ah, y es sobre la puerta del agua Pues va a traque, entonces Pues sí, parece que No había un puzzle como yo pensaba allá atrás Había que empujar un bloque Debajo de un interruptor Y ya está Que por cierto, que en el nivel que he hecho antes El de Opaque 79 Dino Temple Hemos llegado a los 1200 niveles de autor hechos en el canal Ya 1200 de 3155 que habrán ahora, más o menos Va Pues aquí vamos A lo mejor hay que introducir por aquí la gema O hay que conseguir más gemas No sé, veremos Coño, una escalera de las ruinas en la costa De repente Que esto ya Pertenece a Tomb Raider 4, tío Este modelo de escalera Esto es una puerta, parece Vale, no ese tiempo Perfecto Pues no sé dónde estará esa puerta Un disco Este es un disco Y Santiago Comprick El disco Soy Espérate ¿Dónde estaba la otra área, tío? La de la... Espérate, la puerta de madera donde estaba Que a lo mejor se ha abierto la puerta de por aquí Sí, es esa puerta, vale Y otro interruptor más Y se abre la puerta de esta tría Ok ¿Y cuánto más traje en este nivel de autor? ¡Joder! ¡Qué barbaridad! Aunque no es un nivel de grandes complicaciones Pero el backtracking es intenso Es persistente Un poco laberíntica Porque a esta zona me cuesta encontrar el lugar al que tengo que ir Y por aquí tenemos la suci se pasó Ok Guay ¡Qué barbaridad! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ah! No, no, no. No, no está oculto, ¿no? Se puede ver bien. Hay más. Ponada. ¿Habrá que apartar este bloque un montón? No, no. No, no. No, no. No, no. Vale, ya está. Bueno, hay más bloques, pero... Ah, no, esto no. Sí, sí es un bloque. Joder, este autor es enamorado de los bloques movibles, ¿no? Ocho. Una hostia, tú. Pone muchos, tío. ¡Otro! ¡Joder! Pero qué pesadez. Me siento parar de bloques ahora esto. Pero si todavía no me he ido de aquí. ¿Por qué cambié la ambientación? ¡Aún no me he ido! Hostia, la gema se usa ahí. Dios. Mira que la cogimos ya hace un tiempo, la gema, ¿eh? Y se usa ahora. Coño, otro bloque más. Ah, esto es para las UCIs nada más, ok. Parece que el camino es colocando la gema aquí. Espero que solo sea una, ¿no viste? Si me ranuras. Vale, era aquí nada más. Y aquí hay que colocar dos gemas. Aquí sí que son dos, ok. Pues seguimos al aire libre, ¿eh? Como para que esté sonando esta ambientación. Pero bueno. La ambientación de la escoba se calilla, el Tomb Raider 3. En la India. Si es que lo de los bloques está siendo un abuso de locos, ¿eh? Y espérate que no haya que hacer algún puzzle de... Moviendo bloques súper lejos o algo así. No sé. No sé. ¿Esto se puede empujar? Joder, pues sí, LOL. Este bloque hay que llevarlo hacia la baldosa, ¿qué? Ya, Dios mío. Este nivel va a ser una pesa de Eze. Este nivel no va a ser nada agradable de completar. No paran de haber puzzles de bloques ahora, tío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Los amigos! ¡Sí! Ah, hay otro bloque ahí Lo acabo de ver Que hay otro bloque aquí, tío ¿Qué coño pasa, tío? ¿Qué coño pasa? ¿Por qué tanto bloque? Esto es muy desagradable ya Esto ya es muy desagradable Esto es muy desagradable ya O sea, ¿qué es este bloque que hay que empujar para allá? Vamos a probar Me cago en la puta Que puta mierda Y nos queda la parte de abajo Bueno, y en la parte de arriba no hemos hecho nada Solo vamos a poder completar la parte de aquí de momento Yo solo quiero llegar aquí, vale Ya está Joder Tanto rollo para algo tan simple Ah Ahora bajamos y a ver A ver qué hay que hacer abajo Obviamente Otro bloque Y otro bloque Me asco, tío Pues no creo que este nivel vaya a estar muy bien valorado La verdad No lo creo La gente le va a criticar mucho el abuso de los puzles de bloques Lo estoy viendo venir Una de esas formas artificiales Extender este infinito Un nivel de autor Porque efectos prácticos Ya digo que no creo que sea muy largo Pero claro Como estos puzles son tan lentos Pues es lo que hay Y ni siquiera estoy seguro De que estoy haciéndolo bien Hay demasiados bloques, macho Y queda todavía un piso inferior Joder No te lo pierdas Por lo pronto Obviamente no ha pasado absolutamente nada A ver este bloque Se oculta algo El otro que no he movido Este me puede valer Para subir Para volver arriba Este me puede valer Porque como podemos trepar los bloques En este nivel de autor Pues bueno Pues me quedaría Comprobar la parte de arriba Y si no pues Nos hemos metido en un atasco Irreversible Creo Vale Este bloque parece que también está pensado Para que volvamos arriba Y me quedaría por comprobar esta área ¿Aquí? No sé Espérate que hay por el otro lado Ah Vale Absolutamente nada Muy bien Aquí no se ha abierto nada Y por aquí arriba No hay Joder Por aquí arriba Ni sitio para mover el bloque ¿Verdad? Pues no lo entiendo No No entiendo esto No No lo entiendo No lo entiendo Me temo que no lo entiendo He colocado bien todos los bloques Tío Es que no entiendo nada Me faltaría el de arriba Si acaso No sé Este es un puto lío Tío No voy a poder resolver esto Sin ayuda Ni puta idea Tío Si es que no he abierto Ni una de las dos puertas No sé cómo se hace No tengo ni una armotea Tío Cero Pues nada Será un rato de más Dando vueltas Pero vamos a tener que dejar Este vídeo por aquí Que hay mucho por grabar Y no puedo estar una hora aquí Mirando Bueno no puedo Si hace falta repetir el puzzle Es el inicio Mirando video guía de dog Y todo algo Lo haré Pero en otro vídeo ya No puedo hacer nada más aquí Pues nada tío Se jodió todo No sé si en el techo Habrá alguna marca Que me indique Dónde debo llevar El último bloque El de arriba Pero no Parece que no hay nada Sabía Es que lo sabía tío Que podía llegar a traer problemas Tanto exceso de bloques Pues obviamente Ha dado problemas Que no es normal tío Meter tanto puto bloque No es normal O sea Que el autor Ha pecado de novato Porque es que Se ha pasado metiendo Puzzles de bloques Una barbaridad En el anterior nivel En el de guarida Fue más comedido Con los puzzles de bloques Lo hice mucho mejor Si se parece increíble Que lo haya hecho mejor En un nivel anterior A un actual Pero es que ha ocurrido De esa forma tío Ya que queréis que os diga Ha ocurrido así Lo ha hecho mejor En su Nivel de Debuto solitario Con este Es así de simple tío Es muy triste Pero es así Es triste Pero es lo que hay tío Lo ha hecho peor En este nivel Se mire por donde se mire Tío Pues no Este no me soluciona la mierda Voy a mirar Voy a mirar una cosa LOL No mira Así Vamos a ver Esta parte del juego ¿Vale? Luego no podré volver Pero en fin Si es que así avanzamos Un poco en el nivel Es que si no No hago nada tío Si es que tenéis pinta De que me queda Súper poco en el nivel Pero ese puto puzzle De mierda LOL Tres ninjas a la vez Eso si que no me lo esperaba Bueno a ver si los puedo matar Con las ucis Aunque apenas tengo munición Que asco de puzzle Tío Voy a formar Arruinar el nivel De verdad Uff Apenas tengo munición Tío Es bastante desagradable Lo de este nivel El de guarida Me gustó más Sin duda Ya en general El de guarida Estaba mejor hecho Vale O sea que aquí es Entras Consigues la gema Y te vas Y ya está No hay nada más que hacer Vale La puerta debería estar cerrada Por lo tanto No puedo volver Ah no Se abrió What Oh bueno Gracias ¿Cómo se abre De forma legal? Esa es la pregunta Esa es la pregunta Tío Y La otra gema Estaría aquí abajo Ahí Por esa puerta Pero la otra O sea A esa puerta No puedo acceder Porque está la punta de abajo Ahí no puedo usar El truco de las bengalas Si no lo usaría Al menos Veríamos que hay Pero no podemos Hacer Ni eso Porque este puzzle No tengo ni puta idea De cómo es Vaya desastre Tío Tío Me desastre El nivel No creo que pueda No Pero yo no he lanzado La bengala Mata de atrás What the fuck ¿Por qué se lanza La bengala Más hace atrás En lo que yo La lanzo De forma real Es que no entiendo Ahora ¿Por qué se lanza Tengo que esperar La videoguía De Dogget Resolvemos El puzzle S0 Tranquilamente Mirando la videoguía Con detalle Y ya está Por culo Si no No lo voy a pasar Este nivel De forma legal Al menos No lo voy a pasar Así que nada What the fuck ¿Por qué se ha abierto El pisar Los bloques Por encima No No entiendo nada Os lo juro No entiendo nada Se ha abierto El pisar Los bloques Por encima Lo habéis visto Tío What Qué falso Bueno vale No sé Es que no entiendo Nada Tío Hemos pisado Los bloques Por encima Es abierta La puerta No puedo Tío No sé Cojones Qué putos Cojones Tío Pisando el bloque Por encima Se abre Se abre La puerta Habría que averiguar Cómo se abre De forma legal La otra Claro Aunque esta gema Tiene más Tiene más misterio Que la otra Bueno al menos Estamos haciendo cosas Bien 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 Uy no me lo esperaba Madre de mi vida Es tanto bug No vienen Voy a esperar Ahora que me hagan más daño Antes de curarme Que no tengo más Botiquines pequeños Si solo tengo Dos grandes Ay dios mío Vaya nivel De mierda Por culpa De tanto bloque Tío Vaya milagro Que ya hemos abierto La segunda puerta Vaya puto milagro En serio Es increíble Vale Vale creo que es suficiente Para curarme A partir de que Parpade la barra Vale Hay botiquín grande Más aquí También Uff O sea que tengo que colocar Los bloques En las baldosas Y luego pisar Los bloques por encima ¿No? Para abrir las dos puertas Se supone Coño Parece que las segundas Que más otra cosa ¿Eh? Las segundas Que más otra puta cosa Tú Nada que ver Con la primera Claro que sí Hombre Los niños No les afectan Los pinchos Uff Estoy deseando Mandar este nivel A la mierda Ya Es decir Pasarme Lo quiero decir Vale Se puede saltar Por encima Estoy teniendo Unas ganas Flipantes De acabarlo Tú Hostia No me está gustando Nada este nivel ¿Eh? Bueno Aunque al menos Ahora ya no hay Puzzles y bloques Así que Algo ha mejorado Pero ahora Un laberinto Con trampas Tío Eso también Es algo que odio Y al menos El autor Ha colocado Bastantes bengalas Porque esto Está muy oscuro Ahora Algo que ya os digo Que en Tomb Raider 3 No se notaría Mucho Esta oscuridad Aquí En el juego Original Esto sigue Estando Hecho Con el motor Del 4 Bueno Estamos saliendo Por fin No se notar No se notar Y no te suelta nada ningún ninja, tío Madre de mi vida Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Un ascenso eterno? Bueno, que al final no había que venir por aquí ahora Lo suponía No estoy cambiando mucho de ranura de guardado Porque quiero verificar lo del puzzle después A poder ser Pero como siga durando y durando el nivel A lo mejor lo mando a la mierda Al hacer esto de la forma legal, tío Lo del puzzle Pensaba que iba a ser un nivel de media hora y no más Y no sé Parece que va a ser un nivel de dos horas Como sigamos así Dos horas completamente artificiales Pero dos horas Sin los puzzles excesivos y tal Seguramente sería un nivel bastante más corto Joder, ahora tengo que mirar por cada rincón aquí Debido a ser un nivelinter Hay que hacer algo ahí dentro Bueno, espérate, ahí abajo A lo mejor hay que ir haciendo Cosas por cada piso Y poco a poco ir ascendiendo En base a eso, a ver Es que vi una entrada por aquí Sí, seguramente hay que hacer algo aquí Vamos a ver Sí, un botón, vale Esto a lo mejor abre la puerta de la piscina Sí, vale Ahora damos toda la vuelta otra vez Subimos, llegamos en la zona de la piscina Por la puerta Y por ahí habrá una forma de abrir la puerta de más arriba, supongo Esto... Yo no sé dónde está eso, eh What? Eso no es la puerta que yo creía No sé dónde está esa puerta Ni puta idea ¡Ah, está ahí arriba! Ok, ok, ok Sí, es esa Ay, Dios mío Arenas movidizas Interrumpamientos ¡Claro! Vale Vale, no es difícil atravesar las arenas movidizas Por suerte Ah, y con llegar aquí Se abre la siguiente puerta No hay ni botones Ni nada Vale Una puerta que está todavía un poco más arriba No está tan arriba No está tan arriba esta puerta Eh, vale No Coño, ¿qué haces? ¡Clara! Aquí estás ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? No, espera Ah, que me puedo apoyar, ¿no? Sí Vale, hay un interruptor aquí Por fin Por fin Por fin Por fin ¿Qué coño? ¡Gracias! Antes me lo imaginaba ¿Por qué no llegas? Si antes probamos Antes probamos a hacer este salto y llegamos Ahora, coño A ver si volvemos ya al lugar Para introducir las gemas, ¿no? Que vaya trayecto de vuelta más largo, joder Un momento Un momento, un momento, un momento Un momento, un momento Esta es la zona donde cogimos la primera gema Entonces ya hemos hecho la forma legal de entrar aquí La segunda gema se cogía ahora La segunda gema se cogía ahora Y de enfrente aparecían esos ninjas abriendo la otra puerta La otra puerta no se podía abrir entonces La otra puerta se abre automáticamente cuando llegamos aquí Y llegamos aquí después de coger la primera gema Y aquí está la segunda gema O sea que solo había que abrir una puerta con el puzzle Sí, solo había que abrir la puerta abajo con el puzzle Entonces no tengo que mostraros la forma legal de nada Ya la hemos encontrado de casualidad Perfecto, tío, perfecto Oh, menos mal Entonces le hicimos el puzzle, tío, entero Bien, 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 bien Y creo que aquí se acaba este nivel de autor además Así que de puta madre Sí, señor, bien, coño Pues no nos quedaba mucho al final Solo que el puzzle este de mierda Ha estado a punto de arruinarnos por completo el nivel Hasta que se le era una video guía de Dogget o algo Uff Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular Recordad que esta puerta solo se abre después de coger la primera gema Y después de coger la segunda gema Cuando se emboscan estos ninjas, eh, por aquí Así que nivel completado en su progreso principal de forma legal al 100% Adiós